¿Qué tal están? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo donde recuperamos hoy en esta jornada el ciclo que abríamos hace ya algunos meses con motivo de las elecciones municipales en Gandía para darles a conocer sobre todo a las nuevas caras que se van a encontrar ustedes en el ayuntamiento de Gandía y hoy es turno para poder hablar con una de las novedades que presenta el grupo municipal del partido popular saludamos ya a la concejal del PP Carmen Román. Carmen, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, impresionada no sé por la primera vez que entras en un estudio de radio y televisión. Sí, la primera vez de esto de los micrófonos impresiona un poco. Bueno, pero todo se tiene uno que acostumbrar, ¿no? Bueno, tenemos cuatro años para ello. Efectivamente. Bien, Carmen, ¿quién es Carmen Román? ¿Cómo te presentarías delante de la sociedad de Gandía? Bueno, pues Carmen Román es agente de aduanas, madre de dos hijos y, bueno, trabajadora en el puerto de Gandía como agente de aduanas y, bueno, pues relacionada con los exportadores, con los organismos públicos que están siempre trabajando con nosotros, la Guardia Civil y poco más. Ese es mi trabajo y eso es lo que me lo que me dedico. ¿Quién le dice a usted si quiere participar en la vida política de Gandía como miembro de la candidatura del Partido Popular? Bueno, yo siempre he sido del Partido Popular, antes Alianza Popular y, bueno, siempre he estado ahí como votante del PP, pero sin ningún cargo, más que, bueno, hace mil años cuando empezó Alianza Popular en Gandía, que fui presidenta de Nuevas Generaciones y luego, pues, me mantuve ahí al margen. Entonces, Víctor Soler me llamó, me lo comentó, me ilusionó el proyecto y, bueno, y al final le dije que sí. ¿Se lo pensó mucho? Un poquito, porque a mí lo del tema de la política no estoy acostumbrada y no es algo que… ¿En primera línea? Porque ya me ha dicho que su currículum es importante, ¿no? Bueno, pero… Es importante, ¿no? La militancia. Sí, pero vamos, que no de primera línea para venir aquí, hablar delante de los micrófonos ni para estar una persona pública, que lo soy ahora. ¿Por qué se decidió usted, finalmente? Pues, principalmente porque me ilusionó el proyecto de Víctor. El Partido Popular llevaba como uno de los pilares de su proyecto, el proyecto del puerto. Y yo, que estoy todo el día pateando el puerto, pues, bueno, me hacía ilusión que el puerto de Gandía llegue a ser un puerto importante. Le daría a Gandía, como ya dije en la rueda de prensa cuando Víctor me presentó, pues, a Gandía le daría una fuerza a nivel turístico, a nivel económico y a todos los niveles, que el puerto de Gandía fuera un puerto… Bueno, hay un proyecto ya en Ciernes, ¿no?, para que se renueven los tinglados y todo esto. Sí, bueno, hay un proyecto que se presentó en Fitur con unas imágenes súper bonitas y tal, pero ahí quedó como latente. Y entonces nos gustaría, como dijo Diana en el Pleno de Investidura, que contaría con los grupos políticos para cualquier proyecto de ciudad. Entonces, bueno, pues, que espero que cuente con nosotros, se acuerde de nosotros para realizar el proyecto. ¿Ese proyecto, conforme está concebido, le gusta al Partido Popular, añadiría alguna cosa más? Bueno, nosotros el Partido Popular añadiría alguna cosa, o quizás sin añadir o modificando alguna de las cosas, pero realmente creo que como proyecto de ciudad es un gran proyecto, sea lo que sea que haga el Partido Popular, el Partido Socialista, porque una ciudad con puerto es una ciudad que tiene un valor añadido más que otro. Y pensamos que se podría dar fuerza a la ciudad, a todos los niveles, para que fuera más próspera, hubiera más trabajo y hay que trabajar mucho el tema. Creemos que es fundamental acabar los accesos al puerto, hacer una estación marítima en condiciones, porque hoy en día lo que hay es una pena ver a la gente, a los niños a 40 grados o lloviendo y que no tienen más que una carpa. Por supuesto agradecemos a Transmediterránea que haya confiado en Gandía, pero queremos ayudar a Transmediterránea y que colabore el ayuntamiento, la autoridad portuaria, para que esto sea una realidad, no una realidad virtual. ¿Salió usted junto a Víctor Soler hace nada, justamente criticando esto, el retraso a juicio del Partido Popular de esta estación marítima en el puerto? Sí, porque se presentó en Fitur y lleva más de un año y no se ha hecho nada. Cierto es que Transmediterránea ha decorado un poco, bueno, ha puesto un vinilo, ha puesto unas plantitas, pero bueno, realmente sigue siendo un sitio que no reúne las condiciones para los pasajeros. Suponemos, ¿no? Estamos seguros que una estación marítima sea en el tinglado 17 o sea donde consideren más oportuno, tenga un espacio acubierto tanto del calor como de la lluvia, del frío en invierno, porque Transmediterránea está operando todo el invierno y bueno, no reúne condiciones para nada. Tendría que haber una, como he dicho, una estación marítima que tuviera un espacio wifi, unos servicios acordes con lo que debe de ser el puerto de Gandía, una cafetería, incluso un restaurante, la gente va a unas horas, que es a mediodía, ahora cuando está saliendo el barco y bueno... Por lo que he deducido de sus palabras del principio de esta charla, parece que considera que el puerto de Gandía está como infrautilizado. Completamente. La Guardia Civil está en una caseta, vamos, increíble, que quien vaya y vea las condiciones en las que está la Guardia Civil en el puerto de Gandía no lo puede creer. Tenemos escasez de Guardia Civil porque, aparte de controlar el pasaje, el embarque y desembarque, tienen que estar controlando por la parte mercantil, todos los contenedores, cuando llega un contenedor al puerto de mercancía para exportar, se hace un documento y la Guardia Civil tiene que estar presente, luego tienen que estar a la salida de dichos contenedores para recoger el levante de esa mercancía y están en una caseta con un aire acondicionado que a 40 grados no va suficiente para ello. Creo que Gandía necesita más Guardia Civil y, por supuesto, aprovechar lo que es un puerto en una ciudad haciendo mil cosas, tanto a nivel turístico, a nivel cultural, se podrían hacer cosas. Hay un museo que, bueno, pienso que no lo he visto, pero pienso que se pueden hacer muchas más cosas y, como tú dices, está poco utilizado. Hay mucho espacio, muchas cosas que hacer, tanto, ya te digo, como turístico, como a nivel de mercancías. Carmen Román, subrayo lo de Román porque usted tiene un apellido ilustre, sobrina del alcalde de Gandía, Juan Román Catalán, hija de Andrés Román Catalán, diputado provincial en los tiempos de Alianza Popular y hija de Rogelia Moscardo Escrivá, sobrina. Perdón, sobrina de Rogelia Moscardo Escrivá, concejala del Ayuntamiento de Gandía, también por Alianza Popular, en los años 80. ¿Esto pesa mucho en la familia, lo de continuar un poco la tradición política? Hombre, pesa. Yo, cuando Víctor me llamó, bueno, no al principio, pero lo pensé y luego le comenté a mis padres y mi padre me dijo, hombre, pues la política hay veces que es complicada, pero bueno, ya que tienes la oportunidad, pues pruébalo, siempre tienes una experiencia y bueno, y como tenía el apoyo de él, yo me siento siempre muy apoyada por mis padres y bueno, decidí, con el apoyo de ellos, decidí decirle que sí a Víctor y por eso aquí estoy. Bueno, cuando llegó por primera vez al Ayuntamiento de Gandía, se sentó en su escaño un poco, ¿cuáles fueron las sensaciones que sintió? Bueno, recordé a mi padre allí, a mi tía Rogelia y bueno, veía a Diana Morán sentada en su silla y pues por supuesto recordaba a mi tío Juan. Pero bueno, es una sensación, diría, complicada, extraña, te sientes que no vas a poder hablar. Yo tengo un problema que cuando yo estudiaba, no se estudiaba valenciano, en mi casa no somos valenciano parlantes y entonces a mí me cuesta, yo lo voy a intentar y de hecho lo intento a veces, pero realmente ya me podrán perdonar todos los del pleno, mis compañeros de cualquier partido, pero a lo valenciano bastante mal. Bueno, pues esperemos que eso no sea ningún hándicap para que pueda transmitir, en este caso, su labor de fiscalización de la labor del gobierno. Carmen Román estará durante estos próximos cuatro años, pues ya han visto con cuestiones como estas, las de mejorar el puerto, por lo menos hacer seguimiento de los proyectos que se hayan anunciado. Carmen, ¿algo más que añadir? Nada, que espero que todos los errores se me, como el tema del valenciano, ponerme nerviosa en las entrevistas, en las ruedas de prensa, se me... Bueno, a todos acostumbran uno, ¿eh? Carmen, muchas gracias por estar con nosotros y a su disposición. Muchas gracias a vosotros. Gracias.